Pues bien, enos aquí en un nuevo video, un video que nos han pedido mucho para el canal y que a mí me emociona mucho hacer porque se trata de la reseña de un libro muy importante para la terapia sistémica, que es el libro de teoría de la comunicación humana. Antes de iniciar, quisiera aclararte que en este video no vas a encontrar una explicación de los cinco axiomas de la comunicación. Para eso haremos un video aparte y te voy a dejar la tarjetita aquí arriba por si quieres visitarlo. Si aún no ves la tarjetita, eso significa que no hemos hecho este video y la recomendación en ese caso es que te suscribas al canal para que inmediatamente lo subamos, seas de las primeras personas en enterarte y lo puedas ver. Pues bien, como les dije, vamos a hablar en este video, vamos a hacer una reseña del libro de teoría de la comunicación humana, que es un libro obligado, es un libro de lectura obligada para todos aquellos que se inician en el estudio de lo sistémico porque precisamente la intención de este libro es ayudar al lector a pasar desde una visión monádica de los comportamientos humanos, de las explicaciones de que todo lo que hace una persona tiene que ver con cosas que están en su interior y que tienen que ver con procesos intrasíquicos a pasar a una visión interaccional, donde todos los comportamientos se tienen que leer en función del contexto en el que estos se desarrollan. Y esta comprensión es básica para poder practicar la terapia sistémica. Es por eso que este libro es una lectura obligadísima. Pero además este libro tiene un bono y es que no solamente su contenido es sumamente interesante, sino también la historia que hay detrás de él. En este video vamos a hablar tanto del contenido como de la historia que le rodea, de tal manera que si tú no tienes mucho interés en la historia, aquí abajo te voy a dejar la marca de tiempo a la que le tienes que hacer clic para que te lleve directamente al contenido. Si también te interesa la historia de todo lo que tiene que ver con el equipo Bates, en el MRI, etcétera, te recomiendo que te quedes viendo todo el video porque este video está hecho con mucha preparación, tenemos muchas fuentes, mucha información que decir y yo creo que si eres de los entusiastas de la historia de estos personajes, pues te va a gustar bastante. Entonces, si eres de esos, quédate viendo este video completo. Pues bueno, sin más preámbulo y sin más tardanza, comenzamos con el video. El libro de teoría de la comunicación humana no es un libro cualquiera. En realidad representa la explicación esquematizada y sistematizada de los hallazgos a los que llegó el equipo de Gregory Bateson algunos años antes de que este libro fuera escrito. Pero para conocer un poco a qué me refiero con esto, vamos a hacer un muy breve recorrido histórico. Se cuenta que un día Gregory Bateson estaba en el zoológico de San Francisco observando a las nutrias jugando y se dio cuenta de que este juego, estos mordisqueos, etcétera, no eran interpretados por estas nutrias como una agresión. Las nutrias no se estaban peleando, estaban jugando. Como Gregory Bateson ya estaba versado en las teorías de la cibernética para ese entonces y en la teoría de los tipos lógicos de Russell y en las paradojas russellianas, pensó que algo debía haber en la comunicación de las nutrias que le indicara a la otra nutria que su mordisqueo no era una agresión, sino un juego. Entonces él pensó que estaba frente a una paradoja comunicativa en la que el mensaje del mordisqueo como agresión era anulado por un mensaje de un nivel lógico superior. De esta manera, pues bueno, tuvo mucha curiosidad para empezar a estudiar las paradojas de la comunicación y para ello, algunos años después, en el año de 1950 y les voy a poner aquí porque exactamente no recuerdo el año, pues junto un equipo multidisciplinario al que se le conoció como equipo Bateson y que estaba conformado por J. Haley, por William Frye, por John Wickland y posteriormente se integró al grupo como consultor psiquiátrico Don Jackson. Este equipo se encargó de estudiar las paradojas en la comunicación. Siguió el tiempo, llegaron a muchos avances, hicieron la teoría del doble vínculo, estudiaron la comunicación esquizofrénica, estudiaron la hipnosis, etc. Pero eventualmente Gregory Bateson se estaba alejando cada vez más del estudio de la psicología y de la psiquiatría porque no estaba interesado en ella y además las subvenciones que distintos institutos le habían otorgado para continuar con sus investigaciones eventualmente se estaban agotando. Es por esta razón que Don Jackson decide crear el Mental Research Institute en la ciudad de Palo Alto, en California, con el objetivo de dar continuidad a los hallazgos encontrados por el equipo de Gregory Bateson y aplicarlos principalmente a la psicoterapia, a la terapia familiar. Entonces Don Jackson funda el Mental Research Institute en 1958 que no abrió formalmente sus puertas sino hasta el año de 1959 y este instituto estaba conformado por él, por Virginia Satir, por Jules Rieskin y eventualmente se unieron los miembros del antiguo equipo de Gregory Bateson que eran Jay Haley y John Wickland. Eventualmente en ese mismo año de la fundación, en el año de 1959, llega por invitación de Don Jackson a colaborar con los trabajos de investigación en el MRI nada más ni nada menos que Paul Batslavik que es otro de los autores de este libro junto con Don Jackson. Paul Batslavik había estado estudiando algunos meses en la Universidad del Temple en Filadelfia junto con Albert Sheflin que es uno de los principales investigadores acerca de los temas de la comunicación no verbal. Don Jackson va a dar una conferencia a la Universidad del Temple y es presentado con Paul Batslavik de tal manera que Batslavik le manifiesta el gran interés que le despertó su conferencia y le pide ir a colaborar al MRI con ellos. Jackson le ofrece que vaya a colaborar desde luego no le puede ofrecer un pago porque en ese momento apenas el instituto estaba en pañales y no tenía muchos recursos pero Batslavik de todas maneras acepta y se muda a Palo Alto en lo que se convertiría en la última mudanza de su vida porque ahí se quedó ya para siempre hasta el día de su muerte. Inmediatamente llegado Batslavik a Palo Alto se pone a estudiar todos los artículos que había producido el equipo de Gregory Bateson se inscribe a todas las clases que puede de Gregory Bateson en la Universidad de San Francisco empieza a estudiar directamente con él en fin, el caso es que Paul Batslavik se pone muy muy bien las pilas y al poco tiempo ya dominaba los conceptos de la cibernética los conceptos del doble vínculo toda la producción de las ideas que había sido producida por el equipo de Gregory Bateson y también por Don Jackson eventualmente Paul Batslavik consiguió una plaza pagada en el Mental Research Institute empezó a hacer sus propias investigaciones una de ellas por ejemplo es la entrevista familiar estructurada que es un modelo de entrevista que tenía por objetivo hacer emerger las interacciones familiares para poder evaluarlas aquí les dejo un video que habla acerca de esta entrevista familiar estructurada en fin, estaba realizando sus propias investigaciones y por algún momento en el año de 1964 Paul Batslavik se estaba reuniendo constantemente con Don Jackson y con Janet Vivian Babelas estos son los tres autores del libro de teoría de la comunicación humana estas reuniones frecuentes tenían por objetivo que Paul pudiera de alguna manera descifrar cuál era la lógica detrás de la aparentemente mágica intuición clínica de Don Jackson Paul Batslavik cuenta que nada más bastaba que le pusiera una parte de una grabación de audio de una entrevista familiar estructurada a Don Jackson para que Don Jackson dijera algo así como si en esa familia hay un hijo varón probablemente ese hijo es delincuente y era inexplicable porque además eran muy atinados sus pronósticos, sus intuiciones eran muy atinadas casi siempre resultaban ser ciertas entonces esta investigación a lo mejor un poco informal que estaba realizando Batslavik tenía que ver con sentarse con Don Jackson y tratar de descifrar cuál era la lógica detrás de ello para poder diagnosticar perfectamente bien cuáles son los problemas de la familia a través de nada más escucharlas pues resulta que en una de estas reuniones la conversación se fue desviando del tema principal de la reunión y terminó derivando en la idea de escribir un libro que juntara las ideas y las explicara del MRI y del equipo de Gregory Bateson la conversación quedó ahí se quedó como una idea que sobre todo en Paul Batslavik y en Janet Vivian Babelas pues hizo más eco se quedó todavía más ahí como una inquietud por ese entonces Don Jackson tenía problemas de salud tenía problemas personales poco a poco se iba alejando cada vez más del MRI y es por esta razón que continuaron las juntas continuaron las reuniones entre Batslavik y Janet Vivian para precisamente ponerse de acuerdo para la escritura de este libro cabe resaltar que en ese momento Janet Vivian era una joven que apenas tenía su pregrado en psicología esto es equivalente a una licenciatura en psicología mientras que Paul Batslavik era un hombre ya maduro con un PhD con bastante experiencia en psicoterapia y esto lo recalco también para enfatizar la importancia que tuvo Janet Vivian en la escritura de este libro que ya iremos viendo más adelante porque el caso es que las reuniones entre ellos continuaron para ponerse a escribir ahí en la oficina de Paul en el MRI y poco a poco se fue concretando cada vez más y cada vez más la idea de este libro Janet Vivian menciona en un artículo que escribió que todos sabemos que hay una brecha muy importante entre decir deberíamos escribir un libro sobre esto y realmente ponerse a escribir un libro sobre determinada cosa bueno pues ellos llevaron esta idea hasta su concreción y de qué manera como les decía el trabajo de Janet estaba siendo tan 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 importante que Paul Watzlawick tuvo en un momento determinado que ir con Don para decirle Janet está haciendo un trabajo muy importante y yo creo que debería ser integrada al cuerpo de los autores de la obra Janet Vivian era en ese momento la asistente de investigación de Don Jackson y era redactora en el staff eso significa que participaba como redactor en la redacción de muchos artículos incluyendo algunos de Don Jackson pero ella no era considerada como la autora porque estaba ahí precisamente nada más para ir redactando y dando orden a las ideas no era un trabajo de autoría propiamente como tal Paul se acerca a Don precisamente para decirle que debería ser considerada como autora porque el trabajo que estaba realizando era mucho más importante que solamente ayudar en la redacción y en la organización de las ideas y bueno Don aceptó perfectamente de buen modo que el libro quedara escrito y autoreado por Paul Watzlawick por Don Jackson y por Janet Vivian Babelas después de todo las ideas principales que se estaban exponiendo ahí eran las de Don sin embargo a medida que seguía avanzando el trabajo el trabajo de Janet era cada vez más y más importante indispensable de tal manera que Paul tuvo que acercarse nuevamente a Don para decirle que Janet no debía quedar como la tercera autora sino como la segunda autora cosa a la que Don nuevamente accedió de tal manera que el libro está autoreado por Paul Watzlawick Janet Vivian y Don Jackson como último coautor así se llegó a la confección de la obra que lleva por nombre original en inglés Pragmatics of Human Communication y que por algún error de traducción en español se le conoce como teoría de la comunicación humana cuando evidentemente debería ser pragmática de la comunicación humana y se eligió este título porque Paul Watzlawick sigue la idea de Morris en cuanto a la división de la comunicación que tiene que estar dividido bueno no de la comunicación más bien del estudio de la comunicación que tiene que estar dividido en el estudio sintáctico que tiene que ver con el estudio de los obstáculos en la transmisión de la información el estudio de la semántica que tiene que ver con el estudio de los significados y el estudio de la pragmática la pragmática es el estudio de los efectos prácticos que tiene la comunicación en los comportamientos entre los individuos entre las personas y precisamente de esto se trataba este libro y por esta razón el nombre es Pragmática de la comunicación humana y es aquí donde empezamos con el contenido el libro consta principalmente de siete capítulos el primer capítulo lleva por nombre marco de referencia y fue escrito principalmente por Paul Watzlawick en este capítulo Paul intenta abrir la perspectiva de lector para pasar de pensar en términos monádicos a pensar en términos interaccionales con este objetivo se basa mucho en ejemplos análogos tomados de la matemática como el concepto de función como el concepto de cálculos y conceptos también tomados de la teoría de la información como el concepto de retroalimentación de redundancia etcétera con el objetivo de establecer una analogía entre estos conceptos y la comunicación humana para que sea más fácil entender esta segunda en términos de precisamente de interacciones así mismo en este capítulo se llega a la conclusión de que la comunicación humana es como una especie de cálculos o tiene detrás una serie de reglas para que la comunicación entre las personas tenga efectos pragmáticos exitosos de esta manera se llega al segundo capítulo que es probablemente el capítulo más importante del libro y el más famoso y que establece precisamente cuál es esta serie de reglas que generan una comunicación pragmática exitosa entre los participantes de la misma este segundo capítulo lleva por nombre algunos axiomas tentativos de la comunicación fue escrito a cuatro manos igual tanto por Paul Václavi como por Janet Vivian en este capítulo se propone cuáles serían las reglas que están detrás de este cálculos de la comunicación al leer los axiomas de la comunicación quienes ya están familiarizados con el trabajo de Gregory Bateson pues se puede observar muchas de las ideas de Gregory Bateson detrás de estos axiomas de la comunicación por ejemplo los reportes de mensaje y comando que en este caso se transforman en los conceptos de contenido y relación en el segundo axioma o el concepto de sismogénesis que llega a encontrar de alguna manera una concreción en el estudio de la comunicación humana en el último axioma de la comunicación que es de la comunicación simétrica y complementaria los axiomas de la comunicación tienen mucho en sí del pensamiento Batesoneano y bueno como decíamos el hecho de que estos de que estas reglas estén detrás de la comunicación hace que la comunicación sea exitosa la violación de estas reglas produciría una serie de patologías en la comunicación y de esto se trata precisamente el artículo 3 que fue escrito completamente por Paul Batslavik y que lleva por nombre comunicación patológica en este capítulo Paul Batslavik incluso llega a implicar que muchas de las cosas que conocemos como patologías individuales incluidas la esquizofrenia realmente pueden llegar a ser producto de una violación en las reglas de la comunicación y por lo tanto producto de una interacción patológica esta concepción desde luego ya se sabía desde antes probablemente incluso antes del artículo de hacia una teoría de la esquizofrenia pero básicamente es una cristalización más esquematizada más sistematizada acerca de estas ideas de cómo estas violaciones a estas reglas comunicativas pueden generar patologías el cuarto capítulo fue escrito por completo por Janet Vivian Babelas y lleva por nombre la organización de la interacción humana este es un capítulo eminentemente teórico Janet Vivian explica que lo que intenta hacer en este capítulo es en lugar ya de ver las interacciones vamos a decirlo de alguna manera a nivel de cancha estando en la cancha subirse a un nivel lógico inmediatamente superior para poder ver las interacciones dentro de ese nivel lógico y llegó a la conclusión de que se pueden utilizar los preceptos de la teoría general de los sistemas que estaba siendo desarrollada por Ludwig von Bertalanffy y aplicar algunos de sus conceptos principalmente a la familia observar a la familia como un sistema y poder aplicar algunos conceptos de la teoría general de los sistemas a el estudio precisamente de la familia en efecto la teoría general de los sistemas no es como muchos piensan el origen de la terapia sistémica sin embargo si sirve mucho para esclarecer algunas de las cosas que ocurren en la interacción familiar y Janet Vivian hace un buen trabajo en este capítulo explicando aquello el quinto capítulo fue escrito también por Janet Vivian y lleva por nombre quien teme a Virginia Woolf en este capítulo lo que se intenta es analizar a la luz de la teoría de la comunicación humana distintos ejemplos tomados de la literatura del arte de las obras de teatro para poder de alguna manera dar vida y ver como esta teoría puede ser fácilmente aplicable al estudio de la comunicación es una forma de darle vida a través de ejemplos a la teoría que estaban ya estableciendo el capítulo 6 fue escrito por Paul Watzlawick y lleva por nombre comunicación paradójica en este capítulo Paul habla acerca de los tres tipos diferentes de paradojas que existen y ahonda en el concepto de paradoja pragmática y más especialmente en un tipo de paradoja pragmática presente en la comunicación que es precisamente el doble vínculo asimismo habla acerca de cómo la comprensión del doble vínculo ha traído también grandes avances a la comprensión del esquizofrenia el último capítulo que es el capítulo 7 lleva por nombre paradojas en psicoterapia y tiene como objetivo explicar cómo se pueden utilizar dentro de la psicoterapia también paradojas pragmáticas para ayudar a las personas a resolver sus problemas y a salir precisamente de las paradojas pragmáticas en las que probablemente se encuentran Paul hace algunos ejemplos de este tipo de paradojas pragmáticas entre ellas podemos encontrarnos con la ilusión de alternativas con el doble vínculo terapéutico etcétera y explica en ejemplos su aplicación en diversos casos de psicoterapia este libro también tiene un epílogo escrito por Paul y que lleva por nombre el existencialismo y la teoría de la comunicación humana en este Paul Batzavik hace una comparativa entre la filosofía existencialista y que tiene que ver con ella la teoría de la comunicación humana delineada hasta ese momento en este libro y bien esta es la estructura básica de teoría de la comunicación humana si solo querías saber el contenido del libro puedes parar aquí perfectamente este video y no te vas a perder de nada pero si quieres continuar con la historia quédate un ratito más pues bien como podemos ver la mayoría de los capítulos fueron escritos bueno todos los capítulos fueron escritos por Paul o por Janet y uno de ellos fue escrito por los dos a cuatro manos la participación de Don Jackson en este libro fue sobre todo en la confección muy marginal él supervisaba algunas cosas leía daba su aprobación etcétera pero hasta ahí realmente poco se sentó a escribir está como coautor de este libro porque pues desde luego algunas de las ideas con las que estaban trabajando eran ideas que él había confeccionado anteriormente en fin el libro se terminó de escribir a finales del año de 1965 inicios de 1966 y Paul Vatsavik envía el primer una primera copia de este manuscrito a que todavía no estaba editada a Don Jackson Don Jackson le felicita por el trabajo que había hecho y le muestra que estaba muy complacido con este trabajo se envía el manuscrito para su edición y su posterior publicación a la editorial Norton que tiene su sede en Nueva York Nueva York y Palo Alto están en extremos opuestos de los Estados Unidos y el libro es retenido durante un año por esta editorial la razón es que pues al parecer uno de los editores tenía muchísimas correcciones muchísimas propuestas de corrección para hacerle y bueno Paul Batzavik decía medio en serio medio en broma que probablemente el editor era un psicoanalista que quería censurar las ideas y cambiar el contenido del libro para que no se publicara el caso es que el libro estuvo yendo y viniendo recordemos que ni había internet entre Nueva York y Palo Alto constantemente una y otra vez lleno de notitas de post-it que les decían qué cosas se debían corregir y qué cosas se debían quedar hubo una estirada floja hasta que el libro salió de tal manera que Paul Janet y Jackson se sintieron satisfechos dije Janet y Jackson y eso me recordó a Janet Jackson pero no tiene nada que ver con esto el caso es que el libro ve la luz en el año de 1967 y para este año nuevamente Gregory Bateson lo lee y parece que en esta ocasión el libro ahora sí ya no le gustó y le escribe una durísima crítica a Paul Batslavik que dice más o menos como sigue que se las voy a leer me preguntaba cómo se sentirían los caunas que son unos sacerdotes hawaianos si vieran las esculturas de su pueblo en el escaparate de una agencia de viajes ahora lo sé aunque tales figuras deleiten al hombre blanco que admira el arte aborigen la agencia de viajes está actuando sólo de forma pragmática esos tesoros suelen estar etiquetados correctamente en cuanto a su procedencia pero a los nativos no les llega nada Bateson arguía que el texto le parecía bastante plano bastante sintético bastante alejado de lo que eran sus propias ideas y por esta razón decía ya en esta ocasión que no le gustaba Paul Batsavik le reclamó y le dijo oye pero si te envié el manuscrito el año pasado y me dijiste que te había gustado mucho que estabas muy contento con él a lo que Bateson respondió claro eso era lo que yo pensaba el año pasado pues así estuvo pero al parecer hubo otro suceso que aparentemente influyó en esta segunda opinión negativa de Bateson hacia teoría de la comunicación bueno hacia pragmática de la comunicación humana y es que dicen que por ahí del año de 1965 1966 él se comunicó con la editorial Norton para arreglar la publicación de una compilación de artículos de él que hablara sobre las paradojas en la comunicación pero que Norton les dijo que tenían que retrasar su proyecto porque estaban precisamente trabajando en la edición del pragmática de la comunicación humana esto al parecer enfureció a Gregory Bateson sobre todo porque él era el artífice principal de las ideas y tenían que darle prioridad a él pero pues no fue así se enojó y parece que esto influyó en esta segunda crítica negativa que realizó a este texto pero bueno el caso es que el libro salió a la luz y fue un rotundo éxito desató una polémica entre los psicoanalistas que decían que eso no era más que otra forma de conductismo una emigración masiva de muchos psicoterapeutas de la época desde el psicoanálisis a la nueva teoría de la comunicación a la terapia familiar a la terapia interaccional pero también tuvo bastante éxito incluso entre el público en general teoría de la comunicación humana formó prácticamente a toda una generación de terapeutas y su lectura es útil y esclarecedora no solamente para los terapeutas sistémicos sino también para todos los psicoterapeutas que practican enfoques que no están basados en la cibernética además hoy incluso a 55 fíjense 55 años de su publicación sus ideas siguen siendo tan vigentes como lo eran en ese entonces y bien te invito a suscribirte para que puedas ver nuestro siguiente video sobre los 5 axiomas de la comunicación mientras tanto eso es todo por este video nos vemos en el siguiente bye